Música 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 Si, si, si Muy buenas a todos chavales, que tal están bienvenidos a un nuevo video de Han Showdown con mi coleguita Archen, ahi lo tenéis Eh, ahi que pasa Y nada, vamos para allá, vamonos Ay Dios mio, un enemigo, hay que dispararle y hacer ruido Hijo de puta Y bueno, pues estamos jugando Mapa de noche La partida anterior la ganamos Pero la verdad que fue bastante aburrida, así que no la vais a ver Y vamos a ver Si esta es un poco más interesante Es contra la araña, por cierto Yo para mis telespectadores quiero decir exactamente Las mismas palabras, pero sin molestarme a Reproducirlas Jajajaja Que es vago, vamos Jajajaja No, a menos Vale Es, a ver Ahí delante hay dos, hay dos muy cerca Pero vamos a suerte, a ver si las Hacemos el truco, si Si Aquí hay una y arriba hasta la otra, vale Sube tu aquí, sube tu a esta, sube tu a esta Hasta la izquierda De atrás tuya Vale, cuidado con los zombies Vale 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 Cuando me digas, eh Ala Perfecto Bueno Vale x270 Si Y para allá Me gusta que hará ya daño por caída A mi no Bueno a mi eso no me importa Lo que me jode es que el saltar gaste esta mina Eso si que me jode Cuidado, cuidado, cuidado Le he dado un culatazo Le acabo de dar un culatazo He tomado un camino diferente Vamos, vamos, vamos Hay una bruja por ahí, anda por culo Si Creo que es en Dark Road, no? No, mas para allá Vale, pues esto de la doble pista Nos ha limpiado un montón de mapas, eh Uff, tienes un zombie detrás, ahora lo tengo yo ¿Oíste? Mira todo el mapa que nos ha limpiado, lo de la doble pista Si Si, si, no, ya, de verdad Vale, y esta aquí, esta hasta aquí se ha Cerca ya Cuidado con esos cuervos, hay tiros ahí adelante, cierto? A la izquierda, por el sur, más o menos Un ángel Vale Vamos por aquí mejor Vente Vale Ah, Dios Adiós Tido, cerca No puede ser Tío Tío No puede ser Lo sé, Galay Hostia, eh, eh, dale Eh, vale, vale Ya nada ¡Cacollo! Un momento, ¿vale? Voy a subirme al granero A ver si veo algo No, que es aquí, que es aquí Es que es justo aquí, no hace falta, mira donde Ya sabes de donde son los tiros Aquí, ¿ves? Están aquí ya Vamos, vamos, vamos Pero, pero espérate, ¿por qué vas tan a saco? Ah, no, vamos a por ellos Claro, hay que aprovechar ahora que sabemos Donde están, que luego va a saber donde se meten ¿Sabes? ¿En qué árbol? Mírale, mira los reflejos del arma Ahí están No los he visto Están dentro Están dentro de la casa esta grande Vale Están matando a la araña Joder, sé Cuidado, no, no, no No, mierda Me he parado y justo Vale, he visto de reflejo, sí Arriba Bueno, en el edificio, tal cual Eh, un momento Creo que he visto una cabecita en 3 skins Sí, 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 sí Ahí está Le acabo de ver Hola Toma No estoy contigo Le he dado, le he dado, le he dado Vale Voy, voy contigo No Aguanta, aguanta Dios, que no le consigo dar Ahora Muerto ¿Eres tú? Sí No 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 da la araña Joder, puto ¿Qué lecho me ha dado? ¿Os han matado a los dos? A uno Al que he visto Hola Hola Un momentito ¿Qué estoy viendo? Por aquí al lado ¿Estás escuchando paso? No, pero Zombis y monstruos muy Preocupados Quizás Me han disparado ¿Sí? ¿Yo? Por 270 Vale Araña muerta Vale, me voy a curar ¿Qué es uno solo? ¿Aquí? ¿Aquí? Me ha tumbado aquí Encima donde estoy yo Tal cual Corre antes de que me eche fuego Llevo un tiro, por cierto Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde estoy yo? Está encima mía Bueno, ahora ya no ¿Sigue vivo? Sí, son dos Hola Muerto Ya está, me los he cargado Hostias Me he cargado a tres, chaval Qué grande Uno de los tíos llevaba un tiro en el pecho Pero... Mira, me he cargado a este A este de aquí Y al que había abajo Al primero de todos He matado a tres Easy Sí Me cago en todo Easy pa' ti, cabrón Espérate que quiero probar el fútbol en estos calabres En estos dos no Porque estos eran un En otro Dime dónde está el otro Aquí Buena vida Ah, no, mira Que estaban los dos Que me he cargado a cuatro Coño Claro, yo Antes disparé a uno Y dije Joder No lo mato Porque luego lo vi de pie Y resulta que la vi a disparar a los dos Bueno, chicos Pues aquí podéis ver Cómo mi compañero Me carrilea todas las partidas Madre mía, tú Es decir, hemos matado a cuatro Tú y yo somos dos Hemos matado a medio server De diez personas Mira, yo estaba aquí ¿Hay alguien? No Era un zombi Yo estaba aquí, ¿vale? Donde me has visto Sí, sí Y llevo la puta Winfield con la mira telescópica Mirando al fondo Y estaba cerca Y sale Le pego un tiro Y entonces el cambio de rastro Más gente, más gente, más gente Más gente ¿Dónde están? Usa tu mira Ahora sí ¿Están entrando ya? No, lo estoy buscando Ah ¡Ah! ¡Eh, le tengo! Lleva un tiro Tengo uno Muerto ¿Y el otro? No lo sé Le echo fuego, ¿eh? Échale fuego Échale fuego Corre Vamos a volver Vamos a volver Me ha matado así Ven, ven, ven Vamos a volver al sitio Y nos aseguramos No, pero es que quiero matar al otro El campero, tío El que queda Este no puede quedar vivo, tío Que luego nos jode Lo tengo aquí Ya está ¿Muerto? Sí Vale Hello there Pues en principio Solo deberían de quedar Dos en toda la partida Vale, venga Vamos a coger esto Que nos queda una caminata larga Vale Vamos a Madre mía Qué paliza Estoy quedando sin balas, tío De la escopeta Porque del otro Ni las he gastado casi Sí No, y el otro Tienes como 15-20, ¿no? El otro, ahora te digo 19 balas, tío Todavía Me he cao La verdad es que la escopeta Tiene un recoil de la hostia La recortada Pegas un tiro Y se sube Vamos, casi al techo Tío Tío Que estoy muy cansado Que no tengo la camina, compadre Yo estaba cargando el golpe Pero No me entiende nadie A ver, ¿dónde es? Uff Qué duro Yo tampoco te dije Que nos queda una caminata Todavía Bueno Puede ser que Queda una pre-made Como mucho Sí, sí, no Como mucho no Un dúo, vamos Hemos matado a 6 Ojo Y yo somos otros dos Vale, nada Digamos que no te he dicho nada Digamos Venga Soy uno de los grandes Vámonos Cuidado con la bruja de la derecha No se le ve la cabeza Ya ves Coño No se la veo Está entre los árboles Ya está Entre los árboles No le veo la cabeza No me aguanta ya Soy yo, eh Ya nos queda menos Ya nos queda menos Tío, me encanta Tío, me encanta Como se ve el mapa De noche Sinceramente Antes era muy Muy difícil Jugar de noche Porque es que no veía Aquí ¿Tú te acuerdas Que por aquí Fallaste una granada Tío? Sí, fallé ¿No? Fallé yo Ayúdame 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 No, déjalo Déjalo Madre mía Menos mal que salve la partida Por cierto He visto que hay una Spark Con Con mira Con mira Sí, sí, sí Eso No la he probado Eso no la he probado Todavía Bueno, sinceramente Con mira Solo he probado La Winfield Ey, ahí están Cárate aquí Cárate aquí Espérate a que se acerquen mucho Cuidado que te escuchan Cuidado que te escuchan Intento coger una buena posición Vale Creo que esta es una buena posición ¿Dónde coño están? Los veo aquí Corre Vámonos Vámonos Nos están campeando Han visto que nos hemos parado Y se han quedado ahí Vale, recto No, si están tan cerca Tenemos que ir corriendo a la pastilla Claro, claro, claro Es decir No les da tiempo Pero es que pensé que iban a venir ¿Sabes? Pero claro Se han quedado parados también Pero mira Ya Teniendo la ventaja No me vas a campear Estando tan tan cerca Sabemos Que en principio A no ser A no ser que sepa O sea, un solo player En principio No hay nadie En el punto de extracción Así que es llegar Y desde aquí Montar defensa Ya está Estamos ahí al lado Sí Ese zombi ha olvidado De la derecha Que sirva A nuestra causa Que guapo se ve el carro, ¿verdad? Las luces Vale Detrás de estas cajitas de madera De la derecha Estas ponte tú Ya está No, no, no Aquí, aquí, aquí Yo me quedo aquí Por si vienes Ah, vale Pero te estás trayendo, ¿no? No escucho ningún paso Perdón, zombi Echa veneno Por echar Echa veneno ahí al fondo Vale Victoria Ahora sí que puedes decir Easy Easy, easy No hemos matado Al último, tío Porque se ha hecho caquita Y ha dicho Cuando vio que nos paramos Tío Se detuvo él también Como diciendo Uff ¿Qué se creía? ¿Que nos íbamos a asustar? Me cago en Bueno, échale Menos tontos Espero que os haya gustado Hasta partir Y nos vemos en la próxima Adiós Eso